Marquita Miseria y el Drogmix, estamos aquí, y la técnica del país, hoy no te acompaña, hoy no hay, sonido conquistador, y llamada, hoy no aguanta, hoy no te acompaña, publicidades, Drogmix, y la cuchilla. Venga a todos, para la Cámara oficia de los amigos, y no a todos, para la Cámara oficia de los amigos, y no a todos, para la Cámara oficia de los amigos, oye, ¿quién soy? ¿Quien es la Cámara oficia? Venga a todos, ¿te extraña la cumbia? Venga a todos, oye, ¿pero quién es la Cámara oficia? Oye, ¿pero quién es la Cámara oficia? Venga a todos, ¡Dios mío! ¡Dios mío! Oye, ¿qué es ahora? ¡Dios mío! Venga, ¡el sabor de esta noche! Sonido, sonido bonita, Olga de la Rosa, en Puma de la Pestosa, hoy con el señor renunciados, sonido vinteriados, con la boca, hoy nos acompaña en el día, a la excelencia de la Cámara. ¡Mírense! 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 ¡Suscríbete al canal!